¡Tiempo de baile, Sergio! ¡Feliz Viernes! ¡Tiempo de baile, Sergio! ¡Feliz, contenta! Y muchísimas gracias por acompañarme en este resumen de noticias que tenemos preparado para nuestra audiencia que está informada y ya después de esto se desconecta y no sabe nada de noticias. ¿Qué te parece para comenzar? Excelente, estamos bien, Tony. Empezamos, Rafael. El noticiero de las seis de la tarde, las seis de las seis, con las seis de Tony Salmerón. Con las seis de las seis, así que tómese seis. No, bueno, ahorita nada de cerveza, ¿no? Aguante, aguante el ritmo. Bueno, comenzamos, Sergio. Prevé en factible los hoteleros reabran el primero de junio y los turistas podrán empezar a llegar hasta el ocho. Con la implementación de pruebas rápidas del COVID-19, se espera que el panorama actual se mantenga para que el primero de junio abran los hoteleros, mientras que se recibirán los primeros turistas nacionales a partir del día ocho del mismo mes, apuntó el gobernador del estado, Carlos Joaquín, durante su mensaje de los avances en la contención de la pandemia. El ejecutivo del estado explicó que se aplicarán pruebas rápidas provenientes de Estados Unidos y Canadá, situación que consideró que es lo más, es de lo que ha retrasado su llegada porque es difícil de conseguirlas, pero serán fundamentales para los protocolos que se mantendrán en todo el sector turístico del estado. Y pues Sergio con esto es, pues ya como que dio luz verde que sí podría reabrirse, pero sin que lleguen los turistas, sino hasta el ocho, hasta el ocho de junio, de manera paulatina, que lleguen los trabajadores, que se instalen y reconozcan sus áreas, y a partir del ocho ya podrían llegar los turistas. Sí, también hay determinado número de hoteles que se acuerdan de abrir, acuérdate que no van a abrir todos también el día primero de junio, seguramente habrán unos el primero, otros el quince de junio, otros el treinta de junio, julio, agosto, septiembre, así sucesivamente, de acuerdo a cómo se vayan viendo cómo va avanzando esto la de la pandemia. Así es, también por, definitivamente, y también por comentar, el gobernador señaló y o adelantó una noticia que el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo nombrará a Cancún y al Caribe Mexicano como destinos seguros por la implementación de sus protocolos de seguridad sanitaria. Bueno, así es que vamos a ver sobre este anuncio y ver la posibilidad de que si, cómo se reanudan la actividad turística con este anuncio. Claro, porque teniendo la feña de la, de la Recepción Mundial del Turismo con esa, con esa calificación que le llega a dar, pues es un, es un, es un síntoma para Quintana Roo. Pero no hay que correr, acuérdate que ahorita apenas estamos saliendo, disque saliendo porque luego escuchas otras opiniones y te dicen que estamos en, en la cúspide de, de la pandemia y que todavía no vamos de bajada. Son muchas voces, son muchas voces, al final de cuentas hay que tomar en cuenta el semáforo que dice el presidente de la República que va a poner en, en torno al problema de la pandemia, ¿no? Definitivo. Déjame decirte que por otro lado, eh, es de la contraparte ahora. Lo que tú comentabas, no todos están listos para abrir el primero de junio, prefieren esperar que haya demanda, porque seguramente no todos, no todos los paseantes, cuando digan ya pueden salir, van a salir todos en, todos a pasear, lógicamente tiene que ver el factor económico. Fíjate que el presidente del consejo de administración de Apple, Alex Sazoya, el que maneja la cadena Amresor, dijo que ellos no están en condiciones de abrir sus establecimientos en el mes de junio. Delantó que la fecha tentativa para hacerlo sería el primero de junio. Para abrir necesitamos ser listos. Para eso tenemos que tener un nivel mínimo de demanda y esa demanda desafortunadamente no está lista, señaló. Yo siempre lo dije abiertamente, que no estaríamos listos para el primero de junio, que el mercado no está listo y efectivamente el mercado norteamericano acaba de mover el cielo de la frontera para viajes no esenciales hasta el 21 de junio. O sea, antes del 21 de junio, por lo menos nosotros, el 72% de nuestros puestos son norteamericanos, no lo podemos abrir. Por eso comentó que para ellos la fecha más cercana de apertura sería el primero de julio, de manera paulatina y de acuerdo a cómo continúa la pandemia. Justamente lo que te decía, o sea, si Estados Unidos acaba de declarar que va a cerrar la frontera hasta el próximo 21 de junio, no va a haber salidas a ningún lado. Y entonces, prefiere el hambre del sol, como bien dice, prefiero mantener bajadas las cortinas, esperar que haya demanda. No haya demanda, pues de nada sirve que todos los sociales abiertos, porque van a estar mañana diciendo que van a pagar nómina, van a pagar energía eléctrica, van a pagar agua potable, y al rato va a tener otro problema ahí. Bueno, un problema más que tienen actualmente, ¿no? Me parece una de las voces más sensatas. Bueno, al igual que ya lo había dicho Abelardo Vara, que no estaban preparados y que abrieran hasta julio, definitivamente, pero como que hay ahí entre rivalidades, entre hoteleros, los que quieren abrir de manera apresurada para el primero de junio, que ya retrasaron sus anuncios, desde el 8 y 10 de junio podrían estar abriendo algunos hoteles, ya con traer gente, pero como dices tú, todavía no hay gente, todavía no se reactivan los vuelos, vamos a ver de dónde van a llegar estos visitantes para que puedan estar aquí en estas vacaciones de verano, o a ver qué alcanza, ¿no?, para que puedan disfrutar las playas. Yo creo que realmente actualmente está pesando lo que es la sociedad civil que está presionando como para que ya saliera, está ya el encierro, yo creo que ya está, ya está, es una presión social muy grave para el gobierno del Estado, el gobierno de la República, y aparte el otro, el factor económico de la sociedad, son dos factores que están influyendo para que estén presionando, para que ya abran, volvamos a la nueva normalidad. Yo creo que también eso podría ser un factor, un problema a corto plazo, porque imagínate, si todos salimos a partir del 1 de junio y todavía la pandemia no está en el punto más álgido de lo que se espera, al rato, lo que tanto se está cuidando, que no haya problemas en los hospitales, que no se vea rebasado el sector de salud, si seguimos con esas ganas de salir el 1 de junio como, perdón la palabra, como bueyes, lo dices bien, está muy bien tu punto de vista, que también yo opino que no vamos a salir hacia las carreras por estar encerrados por ya hasta 55 días, y bajo el riesgo de contagio, y por ahí subí también en mi Facebook, a ver si nos da tiempo comentarlo, de que hay que aprender de los errores de las pandemias pasadas, que ya había pasado lo mismo, y bueno, resulta que después resultaron más afectados el doble de personas que murieron en la pandemia española. En 1918, la gripa española. Exactamente, la gripa española, y bueno, se relajó las medidas, y también con la presión social, resulta que toda la gente empezó a salir, y hubo muchas, muchas muertes, así que como yo lo digo, y lo manifiesto, el que quiera salirse y morirse por su propio gusto, adelante, vayas a las calles, salga, hagas su vida normal, lástima que se va a llevar entre las patas, pues a muchas personas, a sus familiares, amigos, vecinos, y bueno, ni te cuento, yo por eso vamos a aguantar un poquito más, seguir trabajando desde casa, y poco a poco irnos reincorporando a nuestra actividad, a nuestra nueva realidad. Estamos tan en la cima de la pandemia, Toni, que en dos días, ayer en ti hubo 400 muertos, ayer fueron 424, o sea, 800, un poquito más de 800 muertos en México en dos días, imagínate, supuestamente nos estamos cuidando, imagínate que el día del 1 de junio ya todos andan a la normalidad, esto va a ser una catástrofe. Esto va a ser un caos, esto se va a descontrolar, precisamente nuestra siguiente nota, que lo pusimos en este espacio, es que el récord de casos del COVID en Quintana Roo fue de 89 nuevos casos de infectados en el estado, y 455 activos. Quintana Roo mostró este viernes los peores números de infectados y activos del COVID desde el inicio de la pandemia. El reporte de la Secretaría de Salud Estatal mostró que en las últimas 24 horas hubo 89 nuevos casos. Se pasó de 1,441 casos acumulados el jueves a 1,530 para el día de hoy. Este viernes hubo 72 casos nuevos en Cancún, 2 en Felipe Carrillo Puerto, 1 en Isla Mujeres, 4 en Playa de Carmen y 2 en Tulum. Así que yo no veo dónde está la línea plana todavía o la curva plana. No, y lo que están contabilizando todos para que todos empecemos el 1 de junio, y se les decía, faltan ocho días, faltan nueve días, faltan, y dije, espérame, estamos llegando al punto más álgido según lo que uno puede leer y enterarse. Entonces yo creo que hay que mantener la calma. Si ya esperamos 55 días, no creo que no valdría la pena esperar 15 días. Tres semanas más, no sé, eso ya dependerá de las autoridades. Te repito, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que había más de 300 municipios libres de coronavirus que podían empezar con su vida normal, no reabrieron por el temor, entonces prefirieron esperar, mejor esperamos. Más vale prevenir que lamentar, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues no hay que lanzar las campanas al vuelo, hay que esperar, toca esperar, yo creo que hemos esperado 55 días, te repito, y no nos gustaría esperar 15 días más o tres semanas más. Sí, por supuesto, hay que aguantar un poquito, hay que resistir, no hay que salir todos desfavoridos, ya en sus marcas, listo, fuera, a ver quién sale primero, y ya hacer tu vida normal, ir al cine, a la playa, a las discos, a comer, ¿no, señores? Todavía no, evitemos esto, la historia nunca se equivoca, aprendamos al menos de los errores del pasado. ¿Dónde está? Esa imagen, sí, la hemos visto en Facebook, ¿no? Así es, sí, sí, yo la puse ahí, que el que quiera, pues, depende de lo que quiera, ¿no? O sea, mi vida. Acá hay que estar conmigo, es que detrás de ti está una familia, y tu familia tiene muchas familias, y al rato no solamente vas a estar afectado, vas a llevarte entre las patas a otras personas que no tienen nada. Pero también entre esos, pues, hay muchos escépticos, Sergio, que no creen que son los que están en la calle, que los grupos que sí creen están en contra de los escépticos, y bueno, es una tiradera de bolitas a ver quién, entonces, pues, cada quien va a hacer lo que le corresponde y lo que quiera hacer definitivamente, bajo su propio riesgo. Claro, y sobre eso, Antonio, fíjate que la confianza sanitaria será el reto para la nueva normalidad. Con la finalidad de escuchar los liderazgos y propuestas empresariales para cumplir con los protocolos de sanidad que requiere Quintana Roo, para lograr una confianza sanitaria, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya se reunieron con Javit Chapur, él es integrante del grupo de Palaz Resort. En este sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Betancur, durante la reunión digital en donde se intercambiaron experiencias, medidas y estrategias sanitarias de uno de los grupos más importantes del Caribe Mexicano y de México, para así poder unificar los criterios en todo el sector turístico, tanto laboral y social, para evitar contagios o algún rebrote de COVID-19. Amaro Betancur indicó que cumplirán los tiempos que marque la autoridad para poder iniciar una reactivación de manera paulatina. También se debe cumplir con todos los protocolos sanitarios que van a ser fundamentales, llevarlos a cabo, para obtener en esta competencia turística la confianza del turista de venir a visitarnos como Playa del Carmen, como Riviera Maya, como debe ser. Y es lo que estábamos hablando, la parte sanitaria es súper importante porque a partir de ya, el mundo va a ser de otra manera y la cuestión sanitaria va a ser súper, súper importante. Definitivo. Así es. El desempleo por COVID rebasó la expectativa. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Ina Germán Gómez, manifestó su desconfianza en el semáforo de regreso a la normalidad y las cifras nacionales de infectados y muertos por COVID-19, por lo que consideró que el regreso a las actividades en Quintana Roo debe ser paulatina por sectores y no desbocadas. Durante una conferencia virtual, la líder de la cúpula empresarial del Caribe mexicano dijo que sus pronósticos se quedaron cortos en cuanto al número de empleos perdidos, de 70 mil hasta el momento, una cifra aterradora de un estado donde no tenemos tanta población. Además, 20 mil personas tuvieron que regresar a sus lugares de origen debido al desempleo. Añadió que la situación es muy grave, pero que hoy, pero que hay que ser optimistas, aunque las señales, aunque las señales federales son desalentadoras, porque para tomar decisiones se tiene que tener información, pero la que tenemos no es confiable. Incluso se pidió que se analizaran bien cómo se estaban informando, porque así es muy difícil tomar decisiones. Y bueno, con esta declaración de la dirigente empresarial, pues sí, efectivamente, pues tiene razón que no se hagan desbocados por todas las pérdidas que hubo de empleo. Y, pues bueno, hay que esperar cuál es el momento indicado para que la gente salga también. Y mientras persiste esa incertidumbre, nadie va a saber qué hacer. Hay que esperar. Recordemos que cuando se dio el primer, cuando se anunció lo de la pandemia, nunca se pensó que iba a ser dos meses de cuarentena. O sea, el sector educativo dijo del 20 de marzo al 20 de abril, nos vamos de vacaciones y nos reincorporamos. Ese 20 de abril ya pasaba 20 de mayo. Nadie se lo esperaba. Recordemos cuando fue el inicio de la pandemia. ¿Cuántos camiones de personas de trabajadores de Cancún se estuvieron yendo de regreso a su origen? Bastante. ¿Te acuerdas? Muy claro. Se apretaron 70 mil empleados en el sector empresarial, en el sector hotelero, en el sector de la construcción. Sí, exactamente, tienes razón en el comentario. También está, una germana se replantea que qué pasaría si empezáramos ya a abrir, como todos están previendo, y hay personas que se vuelven a infectar. O sea, más población que se infecte. O sea, que tanto se está previendo esa posibilidad, que tanto estamos trabajando para tener la realidad de cubrir hospitales, que haya suficientes camas. Bueno, que ya se había dicho que sí hay, que no se han ocupado todas en estos 55 días que llevamos de contingencia y que hay para solventar la enfermedad. Pues vamos a ver en qué terminar. Sí, porque, digo, un rebrote sería catastrófico. Pues yo creo que si ya esperamos 55 días, hay que esperar, hay que estar seguros. Como bien dice Ina German, tenemos que tener certidumbre para volver a abrir. En tanto, hay que esperar y eso solamente la palabra lo tienen las autoridades federales primero y después ya los estatales, ¿no? Pasando a otro punto, también no menos álgido, el problema del Tren Maya, que ha dado mucho de que hablar en los últimos días. Fíjate que la directiva de elegido de Bacalar aún no tiene respuesta por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo con respecto al pliego peditorio hecho por los comuneros para la utilización de sus tierras en el proyecto del Tren Maya, por lo cual aseguran que el gobierno federal no puede garantizar que todo está lista para que inicien las obras. Las obras, informó el comisario general de Bacalar, Luis Chimal Balam, aclaró que con esto no tiene idea de cómo o dónde pueda garantizarse que todo está listo para iniciar unos trabajos de construcción de la emblemática obra presidencial, como se sigue anunciando a nivel nacional por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador o por el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. El representante de los comuneros del Bacalar aseguró que desde diciembre pasado presentaron por escrito la postura y las condiciones para negociar la instalación del Tren Maya por las tierras del Ejido y que son básicamente que se les permite ser parte del beneficio y las ganancias que se obtengan. Entonces, no todo está listo como dice el comisario Quidal para que arranquen los trabajos el próximo lunes, 12, el 28 de mayo si mal no recuerdo. Así es, claro que no está listo Sergio, o sea, no hay un proyecto cambia y vuelve a cambiar en los planos en el plan arquitectónico y nunca queda se anunció recientemente también que los puentes que están hacia el aeropuerto también se van a quitar porque no se estaba contemplando dónde iba a pasar, entonces podría pasar por el camillón central donde está el puente del hotel Mumpalas, entonces hacen cambios sobre la marcha y no proyectan bien, entonces vamos a ver también en qué termina este asunto, no hay recursos para invertirle a ese famoso Tren Maya y todo nada más es en la cabecita de Algodón. Sí, recientemente me dieron a conocer que los puentes de los Mumpalas y el puente de Puerto Morelos van a ser derribados porque va a ser la zona que a un costado va a pasar el Tren Maya, entonces esas cosas están localizadas en el sexenio de Felipe Calderón, sino más van a ser derribadas para que... Se podrían ser derribados para que ahí pase el Tren Maya, el Camillón Central, aunque todavía no hay fecha porque es esto, o sea, porque están proyecciones de incertidumbre en realidad. Como aquí está, ahora lo vamos a hacer de otro lado, o sea, no hay ordenamiento y física de esta. Si no tienes permiso de los dueños de la tierra, ¿cómo diante vas a hacer eso, no? Así es, Sergio, pues así es. Y aparte, en Campeche, en la zona de Campeche por la zona de Calacmul, igual los que protegen el medio ambiente, ayer le dieron un amparo, un amparo para que no pase por allá el Tren Maya. Tienen muchas broncas el Tren Maya hasta ahorita. Definitivo. Pues vamos a ver en qué terminamos esperar la fecha donde el presidente proviene a inaugurar el inicio de estos trabajos, de esta obra, de esta obra de sexenio. Pues vamos a ver lo que va a llevar acá. Muchísimas gracias, Sergio. No, al contrario, nos gusta acompañarme. Vamos a escuchar la música para cerrar y que la pase bonito este viernes. Feliz inicio de semana. Pásenla bien con la familia. ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!